Hola, soy Pancho Aguiluz, periodista, y te quiero invitar a que nos acompañes con el economista Cristian Lecaros a una nueva jornada de la pizarra financiera. Este miércoles a contar de las 8 de la noche, miércoles 11 de mayo, por supuesto, en todas las redes de Inversión Fácil. Vamos a estar hablando conceptos básicos de economía. Cristian nos va a enseñar, por ejemplo, cómo ahorrar si es que nos sobra un poquitito de plata. Dónde poder invertirla, por ejemplo. Vamos a hablar de un montón de situaciones financieras que nos afectan día a día y mes a mes. Los esperamos este miércoles 11 a las 20 horas en todas las redes de Inversión Fácil.